En Colombia, la cifra anual de muertos asociados a la contaminación del aire asciende a 10.527 personas, según datos del DNP. Por ello, en 32 ciudades del país se conectaron en simultánea desde la Sala Estratégica de la Policía Nacional en Bogotá para trabajar articuladamente en los planes de acción en el marco de la Semana de la Movilidad Saludable, Seguro y Sostenible. Una oportunidad para que nosotros podamos articularnos, articular todas las autoridades nacionales, regionales y locales. Cualquier actividad que vaya en pro de la vida y la integridad de los ciudadanos, tenemos que promocionarlo de manera contundente. El ministro encargado de la cartera ambiental manifestó la importancia de que no solo las instituciones tomen conciencia, sino cualquier ciudadano y utilicen medios de transporte amigables con el ambiente. Llamar la atención de las personas y de todo el pueblo colombiano para que utilicemos más otros medios alternativos, la bicicleta, el caminar al trabajo y otras condiciones que evitemos consumir combustible en el país. Lo que necesitamos es cuidar la naturaleza en este momento porque por ahí nos estamos matando porque ninguno la cuidamos. Adicional del medio ambiente también es un beneficio propio, uno se está cuidando, se está haciendo ejercicio y adicional se moviliza. Transportándome en bicicleta o a pie o en patines, no sé, en patineta. Según los resultados del informe del Estado de la calidad del aire del IDEAM, las zonas con niveles más altos de contaminación del aire son Bogotá, Ráquira, la zona minera del Cesar y el Valle de Aburrá. Por ello, las estrategias del gobierno están dirigidas a promover la reducción de emisiones vehiculares contaminantes.